¿Es como estrellas? Con estrellas, sí. Parece la tecruza, parece la tecruza. ¿En qué chico me necesito abajo de estar sentado? Sí, es un mar apóptico. Yo creo que es un mar apóptico, porque pasó. Caracterizca también imprescindible de la columna vertebral. También en sus templos se ve siempre la columna vertebral y a veces en la iconografía patronal se ve una doble columna vertebral. Incluso en los pérdeles del juego de pelotas en Tajín, tiene dos columnas impresionantes. Detrás de su espalda, ¿ese es un chorro de sangre también? ¿O tres? Sí, porque el color es rojo. El templo derecho del cuerpo, el cuerpo, el que se muere, se le sienta encima. ¿Es un periódico? ¿Es un periódico? ¿Es un periódico? Y vi a toda vez la mano, eh, simnecarnal. Sí. ¿Estas son fémores? ¿Son qué? Fémores. Fémores. ¿Cabejos? Sí. ¿Habez de tu cuerpo? Sí. ¿Es un periódico? Sí, 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 es el periódico de un periódico. más por supuesto en otros contextos pero un personaje este se encontró en una toma de sacila y estos por supuesto que ustedes lo conocen se encuentran en el templo mayor me impresiona algunos elementos también por ejemplo el hígado que cae aquí es una característica a diferencia de lo que siempre se piensa que puede ser corazón no siempre es el corazón en una conferencia que dio el hijo de López Agustín él dice que una de las características que anima a la representación de Tlampi Kutli son los olores que emergen estos olores pestilentes y dice que esto es justamente por las grises entonces que un elemento característico de este personaje son el hígado ¿qué quieres dar por favor? aquí lo tenemos de la famosa lamina que acabamos de comentar ven ustedes otra vez la orejera otra vez con la mano nuevamente y la mano sin dejar nada estas son las cabezas de camules que vimos lo interesante quería mostrarles aquí ven ustedes que en su tocado donde está su borro pónico sale un tocado la extensión del tocado y vemos ahí una cruz este es un elemento importante también la cruz va a ser una constante de la iconografía de López Agustín ya lo puede tener en la falda huesos cruzados que representan esta división del espacio en cuatro ramales y este y bueno igualmente el semidescarnado otra vez los pies encarnados las manos encarnadas el esqueleto encarnado y la lengua ¿no? por supuesto ¿le quieres dar por favor? lo tenemos aquí completo y tenemos nuevamente la visión en relación con el Hecat otra vez ¿por qué Hecat? bueno estamos otra vez hablándolo otra vez hablamos del mito de la creación de los seres humanos y hablamos de dos clases de materia una etérea y una física material entonces la combinación de además es lo que genera el ser humano como como elementos que se unen ¿no? ¿le quieres dar por favor? solamente más representaciones esto me llama mucha reflexión porque esta dualidad es con Osomat y Osomat aparece mucho en la iconografía que también tiene que ver con con la muerte me llama mucho reflexión es otra vez chorro oscuro que vieron en el lámina que tenía Frank nuevamente otra vez ese chorro pero en este caso con cráneos costillas fémures corazones y manos nuevamente otra vez los elementos característicos de la iconografía ¿le quieres dar por favor? por supuesto en el mismo codice vemos que también tiene relación con la vida no nada más ese concepto que tiene que ver con la muerte porque ya sabemos nosotros que para que exista vida tiene que haber muerte nosotros matamos para vivir y nuestra propia muerte también sirve para la vida de otros así es que es un ciclo constante ¿qué quieres dar por favor? si me permita una situación en la anterior es la muerte la que porta el ombligo es la muerte la que nos recibe es la que nos recibe a este mundo y acá ¿acá en este ramo de flores es un costacuautil? no no creo es un maguey ver las flores que tiene como sábila pero esa ave es un ecodonismo el ave sería lo simbólicamente porque es un ave de transferencia un ave de sacrificio y el niñito nace al padre nace al empreguero de los sentidos y ella está cantando está contenta ¿y cómo lo está cantando? ¿y qué la verdad? sí la verdad está florida pues a veces hacen dos preguntas estas imágenes se te puede y se te está en la u y otra es en la primera imagen que veníamos a través de los personajes ¿qué significa que lleve la verga a los ojos y la puedes y la salud 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 ese es un elemento que posee una de las características de Tizcatlipoca justamente me preguntan que por qué significaría que tuviera la venia en los ojos este bueno por los ojos se ve el mundo por los ojos se ve entra la realidad por medio de los ojos pero el mundo es la realidad material vendarse a esto es buscar otro tipo de percepción más allá de la mirada que les digo que tiene que ver mucho también con una de las expresiones de Tizcatlipoca así se manifiesta Tizcatlipoca con los ojos vendados también el que no ve, percibe de hecho hay dos polaridades hay una entre lo interno a interno que es la piel y el hueso y la otra es verno a verno es la misma cosa es decir, es la búsqueda de la visión interna hace rato que hablabas tú de la lengua el lenguaje la evolución de la lengua y el lenguaje el lenguaje limita la percepción así es que nosotros no podemos ver más allá de lo que no podemos comunicar con el lenguaje así es que el lenguaje nos genera estructuras rígidas para no salirnos del paradigma cuando empezamos a perder a dejar de hablar a decir cosas que no tienen sentido a no ver empezamos a percibir de manera diferente esta es una de las vías para intuir más allá del inmediato ¿de qué trata el códice de la búsqueda de la búsqueda? bueno tiene muchas pues en todos los códices tiene muchos capítulos tiene varios capítulos uno de ellos son los señores de la noche otro de ellos es el calendario tonalpohuani es esta lámina perdón, este se falló el bari tiene varios capítulos pero es uno de los pocos códices que tiene más representaciones de mi grande curso por eso le llaman el códice de la muerte en la búsqueda en la búsqueda miren ustedes esta es otra lámina consecutiva de este códice si ahí representa un enfermo en fase ya terminada el ave le tiene en su parte el aliento por eso está amarillo mientras le está señalando en la siguiente lámina se convierte en un fardo ¿qué es? por eso está inflamado lo traje era que si le quieres dar pues y ahí se encuentro un fardo y el paladito arriba se está llevando su alma por decir que es su conciencia como una florecida que bueno que están haciendo esas preguntas porque a veces nos vamos mucho con los detalles finos y no nos damos cuenta que a veces gente empieza con la lectura de estos códices con estos libros entonces hay que empezar desde más básico es bueno que se den las preguntas y es bueno empezar a decir de qué es el tema del códice cuántas páginas tienen yo creo que sería en algún momento salirse un poco de las finuras de ciertos temas aquí lo estamos viendo temático la tierra claro se está tragando al punto por supuesto señala Rosa que hay una polaridad uno se va para arriba y el otro para abajo el cuerpo el cuerpo el cuerpo el cuerpo arriba es éca el cuerpo es éca el cuerpo es éca un comentario si le pueden regresar donde está la muerte es que saluda grupo varios que es de esa chila y nos comenta que en esa en esa zona este el abismo es interior para entender donde está este ahí nos comenta que hay dos tumbas en una está Maguizóchita y también hay este hubo murciélagos calavera en otra un hombre descarnado y lo que llaman una huerta una especie de hombre con caparazón que si podrías comentar algo al respecto porque llamó la atención por esta pieza pues que bueno que lo comenta porque viene en fotografías más adelante si voy a sacar algunos detalles de la tumba de esta chila este pero viene en la parte de escultura no de pintura si un poquito más adelante lo vemos bueno no usiste la lámina que se ve a la parte vinilado por un fachero ah no no quería yo este hablar o sea quería pasar rápidamente y ver diferentes aspectos muerte y vida este no si si es agarra dios el orpego el orpego es que si el orpego el orpego el extremo superior izquierdo si es o sea con las ofrendas de la lámina anterior son que te dicen que es una ofrenda la lámina anterior mira las ofrendas ves el orpego de Sanquil los orpego de Legend si no lo ves la ofrenda representa la devolución de orpego está devolviendo algo y una parte de los moteros y una ofrenda que es parte pobre si de hecho el antebrazo no es el uno de los herramientas de los brujos me quisieras dar por favor bueno estas piezas específicamente son importantes en este tema porque son cihuateteo y no solamente son cihuateteo que son mujeres que mueren en parto sino que ese viquetantecutle que vimos en su trono en el zapotal se encuentra en la cima de la pirámide y en la parte hacia abajo se encontraron enterradas varias piezas de estas puras mujeres parecería en algún momento que están cantando que son cantores lo interesante de todas ellas es ver las características propias de la sepiente que sepana puede ser en el tocado o puede ser en el sí esta polaridad que vimos en el en el sillón en el antecutir en este caso pues lo vemos en las cestas cihuateteo que finalmente siguen hablando del concepto muerte y también representan un rumbo muy especial del cosmos representan el poniente que perdón una cara muy fuerte donde los en el aquí en esta parte de acá en la izquierda mixto si